Noticias de última hora Familia de bolivianos es asaltada y el marido por reaccionar acaba llevando un disparo. Infelizmente, el señor falleció. A veces en la vida, tienes que perder para entender. A veces en la vida, tienes que somper la cara para que llame en esa miseria de experiencia. Y para que así puedas aprender. Para que después te digan que solo fue un fruto de tu decisión. Maldita experiencia, que podría ser evitada si hubiese escuchado más. Preferiría no tener experiencia y tener menos sesores con más acertos en la vida. Maldita experiencia, que va a salvar a otros. Pero a mí, nunca más. Maldita experiencia. Maldita experiencia. Yo lo siento, José. No, yo no puedo. Es mi culpa. Es mi culpa. No sabes, fue un asalto. Podría ser cualquier otra persona. No, no, ellos sabían. Ellos sabían que era mi papá. Ellos sabían. Ellos sabían. Papá. Papá. Vos no puedes entrar aquí. Vos ya no eres de esta familia. Por favor, hermano. Déjame ver al papá. Salí de aquí. Salí de aquí. Vos no eres mi hermano. Vos no eres más bienvenido en esta casa. Vos no eres más bienvenido aquí. Por tu culpa, el papá se ha muerto. Fue tu culpa. Vos siempre has hecho senegar al papá. Cuando te has recordado, el papá se quedaba llorando. Papá era duro, sí. Papá era estrito. Mas papá te amaba. Papá y mamá lloraban aquí preocupados contigo. No comían. Esperando que llames. Y vos nunca llamabas. Y te quedabas ahí con tus porquerías de amigos. Tomando. Usando droga. No te da vergüenza ser quien vos eres. No me vuelvas más a esta casa. Vos no tienes por qué volver aquí. No somos tu familia. Yo no soy tu hermano. No me dejaron ver a mi papá. Y mamá no consiguió hablarme. Mamá, perdóname, mami. Perdóname, mami. Mamá me dio la espalda. Se entró. Y no me dijo nada. Mamá. 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 Literalmente en la vida me quedé solo. Sin que... Sin que me haya muerto. Mamá. Por favor, mami. Mírame. Mami. Mami, perdóname ya. Perdóname, mami. Espera, mami. Mami. May. Mamá. Mamá no me escuchó. Me dio la espalda. Y se entró. No me dijo nada. No me habló nada. Simplemente... Mamá se fue. Papá siempre fue muy bueno como mamá. Papá era estricto, bravo, pero era bueno. Papá podría ser la persona más estricta del mundo, más al mismo tiempo. Era la más amorosa del mundo. Papá siempre fue muy bueno como mamá. Hasta el día de hoy papá me hace mucha falta. Y si pudiera decir algo es que valora a su papá. Papá grita, papá ziñe, papá trata. Mas papá nunca deja de ser papá. Y esa es la verdad. El papá... Es el papá. Es el papá. Yo no pude estar en el entieso de mi papá. Mis hermanos, mis tíos, no querían nadie saber de mí. Lo único que sé es que todos de alguna manera estaban muy desentidos conmigo. Muy molestos conmigo. Mas de lejitos junto con ella, yo asistía el entieso de papá. Él era un hombre bueno. Cuidaba de su familia. Él era un hombre bueno. Ayudó a la comunidad. Encendió las manos a los que pudo. Y en cuanto estuvo vivo, ayudó a las personas. Hoy día empezamos a un hombre bueno. Que nadie sabe por qué falleció. Y que por qué esto le pasó. Quizás la vida le haga pagar a esas personas que lo hicieron tanto daño. Esas personas que no pensaron mil veces en matarlo. Que un día la consecuencia caiga sobre aquellos que hicieron daño a este hombre. Un hombre tan bueno. Sí. Yo lo siento. Hoy día empezamos a él. Lo sentimos. Bueno, me daba tanto dolor. Y fue lo que hicieron con papá. Lo empezaron. Sin miedo. Mamá lloraba en el cantito. Caí en lágrimas. Deprimida en dolor. Mamá lagrimeaba. Gritaba. Y sus gritos... Me mataban. Y la escuchaban. ¡Ja, ja, ja! Amor. ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! Cariño. Se te ve así. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Perdóname, mamá. Yo no tenía más fuerzas. Y yo no aguantaba más aquel dolor. Yo no aguantaba más aquella tristeza que me consumía. Y entonces... Yo estaba en el sitio de ella. Ella. Ella no estaba conmigo. Y llegando a aquel sitio... Yo agarré una cuerda. Yo no aguanto más. Y yo no voy a vivir más. Acabaré con la vida. Porque yo no merezco vivir. Y por más que viva... No voy a vivir con el peso de saber que por mi culpa... Mi papá se haya muerto. No. Yo no voy a conseguir vivir con esto. Por eso... Prefiero morir. No voy a conseguir vivir con esto. ¡Ja, ja, ja! Entonces... Yo agarré... Yo agarré... Aquella cuerda y lo amassé... En un galho de aquel árbol. Y así... Perdóname, papá. Hermano mío... Perdóname. Perdóname, por favor. Perdóname. Y fue ahí que... Yo coloqué aquella cuerda sobre mi cuello. Perdóname, papá. Lo amassé en mi cuello. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perdóname, papá. Lo amassé en mi cuello. Yo no merezco vivir. Adiós, mamá. Y de aquella silla... En la cual me había subido... Yo lo boté... Con mi pie... Pateándole. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando estás cerca de la muerte, parece que comienzos a ceder... Un retroceso de la vida. En aquel instante pasaron por mi mente... Los momentos de mi infancia, de cuando era chango... En la calle jugando... Parece que comencé a ver todo lo que había pasado... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y fue ahí que... Hijo... No hagas eso contigo. Papá... Yo te amo, papito. No hagas eso contigo. ¿Quién va a cuidar de mamá? Papá, yo no merezco vivir. Nadie merece vivir, hijo. Y es por eso que necesitas de Dios, papito. Andate a Dios, hijo. Ven. Yo te voy a ayudar. Yo voy a soltar esa cuerda. Papá... Papá... Yo te amo, papito. Aunque nunca te lo haya dicho. Papá... Yo no sé cómo... La cuerda estaba bien amasada. Mas es como si esa cuerda... No hubieses existido. O se hubiera soltado. Yo no sé. La cuestión es que... Aquella cuerda se soltó. No... 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 Fue entonces... Que yo salí cosiendo de aquel sitio. Casi no consiguiendo caminar. Mas conseguí. Y cosí. Cosí en dirección. A donde papá me había dicho. Era lejos. Yo no sé cuántas horas he andado, he cosido. Y vi una iglesia. Y vi una iglesia. Entré por aquellas puertas. Por favor. Por favor, socorros. Por favor. Calma, joven. ¿Qué ha acontecido? Necesito... Eh... Eh... Yo no... Yo no... Calma. Calma, ¿sí? Calma. Contame lo que pasó. Yo era un... un vendedor de droga. Yo me fui de la casa. Y se negaron a mis papás. Y yo ayudé a matar personas. Yo entrecí gente muerta. Y yo conocí a una chica muy legal. Y yo... Y yo qué. Y yo estoy asrepentido de todo lo que he hecho. Yo no quiero más ser así. 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 Sí, yo quiero. Sí. Yo perdí a mi papá, pastor. Y fue mi culpa. Fue mi culpa. Yo me iba a matar. Mas le encontré a mi papá. Calma. Calma. César tus ojos conmigo. Y se petí conmigo. Señor Jesús. El día de hoy. Te reconozco. Como el único y suficiente. Salvador de mi vida. Perdon a todos mis pecados. Y aunque no lo merezca. Inscribe mi nombre. En el libro de la vida. En cuanto yo se citaba aquellas palabras. Parecía que sentía una paz. Incondicional. Que era inexplicable para mí. Una paz. Incomparable. Joven. Andate en paz. ¿Y qué tengo que hacer ahora, pastor? Vaya a pedir perdón. De sus papás. De tu mamá. De tu hermano. Ellos no me van a perdonar. No importa. Lo que importa es que te has repentido. Y eso es lo que siempre va a contar. Vaya. Mami. Perdóname. Por todo lo que he hecho. Por el hijo que he sido. Por mi mal comportamiento. Por no haberte escuchado. Por haberte hecho senegar. Perdóname, mami. Por no haber sido fiel. Perdóname, mamita. Perdóname por lo que he hecho con papá. Perdóname, mami. Perdóname. Calma, hijito. Mamá me abrazó. Mamá me besó. Calma, papito. Calma, no llores. Yo te perdono, papito. Perdóname, mami. Perdóname, mami. Mi hermano no me perdonó. Perdóname, hermano. Yo nunca quiero saber más nada de ti. Más nada. Yo no soy más tu hermano. Yo no soy tu familiar. Y yo no soy nada de ti, ¿me entendiste? Hermano, perdóname, por favor. No me hinches. No me hables. Y por tu bien. Deja a nuestra familia en paz. Tal vez así. Un día te vuelvo a hablar. Mi hermano no me perdonó. Y hasta el día de hoy mi hermano no me habla. Y él no quiere saber de mí. Después de eso, yo comencé a ir a la iglesia. Sabes, cuando aquel pastor hablaba, no sé, sentía una paz. Parecía que todo lo que él hablaba se trataba de mí. Y en algún momento ahí adentro yo sentía que necesitaba de todas aquellas palabras que él ministraba. La verdad es que me agradaba aquel mensaje que él predicaba. Eran cosas bonitas que escuché. Mensajes lindos que lo sentí. Y no tuviera palabras más grandes que decir. Sino decir que fueron palabras. Palabras muy buenas que escuché. En aquellos domingos que fui, no le vi más a ella. Aquella mujer que me habló. Que en algún momento me dio un panfleto. Y que sinceramente ahora, después de tantas heridas, yo quería encontrarla. Tal vez, verla. Escucharla. Agradecerla. Bueno, yo sabía donde ella vivía. Ya se habían pasado algunas semanas. Y yo me conseguí un lugar donde estar. No podía seguir en su sitio porque era muy lejos. Me alquilé un lugar sencillo. Tenía que trabajar en un mercado. Me dieron un dinero adelantado. Y así comencé a seguir mi vida. Estoy buscando a ella. ¿Será que la vieron? No. Y es tiempito que ella no viene aquí. Fui a la casa de ella. ¿Será que lo vieron a ella? Ella es una grande amiga. Ella me habló de Dios. La verdad es que quería mucho hablar con ella. ¿Será que me pueden pasar con ella, por favor? Mi amigo, disculpa más. Ella no está aquí. A lo que tengo entendido, ella viajó. Viajó, más. Yo estaba en su sitio unas semanas atrás. Pasó muchas cosas y no supe más nada de ella. Ella no se despidió de mí. Y ni yo de ella. Yo lo siento más. No sabemos más nada de ella. Gracias. Yo acudí a la iglesia donde ella congregaba. Y fui allá para ver si alguien sabía alguna cosa. Buenas tardes, pastor. Le estoy buscando a ella. ¿Y será que usted sabe algo? Es que... Es que la verdad yo no... No sé más nada de ella. Ella me ayudó y pues hoy día... Quería... Quería... Hablar con ella, no sé... Conversar con ella. Calma, hijo. La verdad es que ya... Ya semanas que no aparece acá. Y ya son tiempos que ya no viene. Más de un mes debe ser. No tenemos ninguna información de ella. No, pero... Este... Ella... Yo lo siento, hijo. ¿Dónde estás? ¿Has escuchado? Un capítulo más y el penúltimo capítulo de la historia no te puedo olvidar. Dentro de algunos minutos, El último capítulo de esta historia. Y Reich Gracias por ver el video.